buenos días hoy vengo a acabar el trabajo que hice unos parches de estaco y este ya ando echando primer el color es oscuro entonces agarre un primer gris para que tape más rápido porque si compro blanco tarda más en tapar este es el el estaco que estoy haciendo y aquí ya está el primer ya se ve parejito ya comprarme ya se ve la textura bien cómo va quedando con primer pero hay que tapar también porque tenemos plantitas y de esas cositas hay que ir tapando echando primer aquí está la textura como quedó ahí va ahí está ahí atrasito ahí atrasito viene para acá pero aquí tapando lo que se pueda aquí le abrí un poquito para que entrara listo a la planta no se vayan a quemar ya cuando vaya a pintar lo vuelvo a tapar bien ahí está como queda la textura parejita se ve como que si no pasó nada gracias a dios ahí está ahí está ahí está ah